¡Suscríbete al canal! 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 Esperemos que no te has que borrar nunca Ya empieza con la negatividad este muchacho, de verdad Yo no puedo más Mi amorcito, mi madriña Qué herillo ¿Me tienes marcada ya? ¿Como las vacas? ¿Te gusta? No me lo esperaba, o sea, nunca Ya lo sé Qué bonita es, cariño Es muy delicadita Sí, es mucho Y muy bonita Bueno, sí Es el único regalo que vas a tener por adelantado, que lo sepas Porque, obviamente, no lo puedo esconder tantos días Que me pongo una venda, una tirita ahí, durante días Es de verdad, ¿no? Que sí, que de verdad Sí, me voy a ir a Coruña, me voy a pegar ahí a la recorrida padre para un tatuaje que no se vea verdad Nunca te hiciera un tatuaje conmigo Qué bonito ¿Te gusta mucho? Qué cariñito, muchísimo ¡Le ha gustado! Me ha sorprendido mucho, además Eso es lo que pretendía Cristóbal Al principio tenía un poquito de miedo, porque no es la primera vez que le doy algo, que no se lo espera Se queda en shock y yo me pongo triste Por decir, llorando Porque pienso que el estar en shock es como que no le gusta y no sabe cómo reaccionar Porque normalmente Cristóbal grita y gesticula y esas cosas, ¿sabes? Pero bueno ¿La reaccione mal ahora también? No, tenía miedo Que digo, que tenía miedo de que reaccionaras así porque ya tiene pasado anteriores veces Con regalos que no se espera y... Pues me ha quedado llorando en plan ¿No te gusta? Me ha reído muchísimo ¿Cómo le gusta? Así que mis niños, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que esto era un regalito precumpleaños que le tenía que dar Porque bueno, os lo dije al principio del vídeo Pues tenía que ser hoy porque la cita del tatuaje la tenía para hoy Y era o para hoy o para dentro de mucho más tarde que tu cumple Entonces prefería pues antes que después Recordad darle un grandísimo like si os gustan este tipo de vídeos de sorpresitas Hacia Tobalín o hacia otra personita Me veo cómo voy a hacerlo con esas manos de poder Ya lo tengo dominado Suscribiros si todavía no estáis suscritos Y nos vemos En la próxima ¡Yoohoo! ¡Yoohoo!